para asegurarnos que salgamos de este curso de verano con la mayor parte posible del trabajo hecho, de manera que en septiembre, octubre, noviembre podamos aplicar el recurso que hemos escogido al aula y solamente nos quede la aplicación y hacer el informe. El objetivo de nuestro curso, ya lo han dicho Cristina y Pilar al inicio, es aplicar en el aula un REA modificado con EXE. ¿De cuánto tiempo? Bueno, pues cuatro horas. Cuatro horas de trabajo con los alumnos. ¿Qué pasos vamos a ir dando cada día para poder llegar a ello? Esta mañana hemos visto que es un REA, con el POTATO más o menos tenemos idea a nivel conceptual de qué es un recurso educativo abierto y hemos visto dónde podemos encontrar recursos educativos abiertos. Por la tarde vamos a ver cuando yo tengo que citar un REA, cuando claro, porque yo voy a copiar de otra persona, cómo tengo que nombrar a esa persona y por qué, si me nombran a mí, cómo me tienen que nombrar, etc. Vamos a hablar de licencia y nos vamos a meter en ver repositorios y ver REA y escoger ya, escoger el REA que yo voy a utilizar para el curso que viene. Aquí sé que me diréis algunas personas. Es que yo no tengo claro qué cursos voy a dar o me diréis algunas personas. Es que yo todavía no lo tengo definido. Bueno, vamos a dar un abanico de posibilidades para que podáis escoger un recurso que casi seguro que vais a poder practicar el año que viene. No obstante, cuando estemos en esta cosita por la tarde, si tenéis alguna duda en concreto, yo estoy súper perdido porque es que yo no sé por dónde empezar, nos vais llamando. Nos levantamos con fuerza al día siguiente y vamos a ver qué metodología y qué evaluación se suele asociar al concepto REA. Vamos a verlo con ejemplos. Y vamos a hablar de la accesibilidad y de la calidad de los recursos. Esto es importante. O sea, no todo lo que esté en Internet tiene las mismas características ni todo nos puede servir igual. A partir de ahí, vamos a entrar en… Bueno, ya tengo muy claro lo que quiero hacer. Ya sé que es un REA. ¿Cómo lo voy a hacer? Nos vamos a lanzar a la herramienta EXE mañana. ¿Vale? Vamos a ver los primeros pasos de la herramienta EXE para ponerme yo a bichear ya sobre el REA que he escogido. Y voy a hacer mi diseño. A ver qué quiero cambiar. Yo suelo dar mucho la EXE tal. Este REA de lengua me gusta. A ver qué quiero cambiar. El miércoles vamos a ver experiencias de compañeros que ya han trabajado con recursos educativos abiertos. Son diversos tipos de experiencias. Es muy interesante. Son todas experiencias reales de aula. Y os van a contar cómo les ha ido. Además, vais a tener la experiencia de preguntarle y de coger sus contactos para el curso que viene. Toda duda que tengáis, es gente súper amable que os va a ayudar. Y vamos a avanzar un poquito en la mejora de mi diseño. ¿Vale? Aquí. Cuando llegamos al jueves, bueno, vamos a ver. Ya tengo mi REA, tengo el diseño, sé lo que quiero hacer. Sé lo básico de EXE, pero esto me ha quedado un poco flojo. Lo vamos a mejorar. Vamos a ver consejos para mejorar mi trabajo con EXE Learning y vamos a ver muchas actividades digitales que yo pueda utilizar para hacer con mis alumnos. A partir de ahí ya tengo mi trabajo hecho o muy pulido. Bueno, ya tengo yo mi material y ahora con esto cómo lo ven mis nenes, cómo lo ven mis alumnos, cómo lo ven los padres de mis niños. Lo exporto y lo publico. Eso es lo que vamos a ver por la tarde. ¿Vale? Y luego ya llegamos al viernes. ¿Veis? Si somos aplicados, vosotros y nosotros, nos vamos con el trabajo prácticamente hecho. Bueno, el viernes tenemos la evaluación del curso. Eso es muy importante. Sorpresa. ¿Vale? Y se van a delimitar unas pautas para el trabajo final. Salimos por ahí de fiesta, nos divertimos, llega septiembre, empezamos con muchas ganas, retomamos nuestro REA, lo aplicamos en el aula y hacemos un informe sobre cómo nos ha ido. No sé si tenéis alguna duda. Pues nada, muchas gracias.